¡Rico y esperes a cantar vosotros! ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? ¡Vamos! Señora, concreta. ¡Rico y esperes! 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 Si te hagan a la cruz de la mano, si te hagan a la cruz de la mano, en la cruz de la mano, vos te creas, te cuño y de, a la cruz de la patada de la guerra que beber, la misma posición es el nuevo y un señor, de los que me detiene, seros nuestros sudor. ¡Gracias! ¡Gracias!